Amigén, si amas nos invita a la reina, amigén, amigén Esa me invita en la mañana, vive conmigo que brinda Le pido para la tierra, le pido sacunfero Para que me desplazamos, me pongo el mundo entero Y decir si acabó Amigén, si amas nos invita a la reina, amigén